Bueno, protege a los colonos que recogen madera para el fuerte Los que están acá al parecer, si Haz que los puestos comerciales den recursos, debemos mantener a los trabajadores a salvo Ah, perfecto Eh, oro Comida y oro Esto no vamos a poder crear porque no tenemos nada Vamos a crear más o menos un pequeño ejército Y ahí vamos a atacar ¿En serio? ¡Mueve! ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! Le van a reventar a mí ya tienen que construir esto están masacrando a los aldeanos acá bueno hijo me i'm going now what is your yes attack 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 Sí, ¡sí! ¡Yo atacaré! ¡Sí! ¡Sí! Voy ahora, ¡correcto! ¿Cuál es tu comando? Mira cuánta madera hay acá ¿no? Ellos allá tienen que ir a Talar Donde está todo el malón Y ahí viene de nuevo, mira, mira Sí 10% Estoy Estoy Voy ahora Estoy Voy ahora Estoy ahora. Estoy ahora. Estoy ahora. ¿Sí? Sí. Estoy listo. Mira que está con Cheetón que está durmiendo la siesta ahí, mira. Ah, mi rodilla. ¿Qué es tu comando? Estoy ahora. Estoy listo. ¡Qué gran puta! Fue un tan lento, ¿eh? He 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 he. Right. All right, I'm going now. All right, I'm going now. What is your command? A 2-battle. I'm ready. Right. I'm ready. ¿Cómo tarda este en hacerse? Bien, 20% ¿Qué es tu comandante? Estoy listo, estoy listo ahora Estoy listo Están todos hechos mierda Estos dos ya están prácticamente moribundos ¿Qué es tu comandante? Lo haré Sí Bien Lo haré Lo haré Lo haré Soldados Necesitamos soldados Bien 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 Ya llegamos, estamos por llegar a la mitad Progreso fuerte Progreso fuerte Ah Mirá vos cómo va avanzando este fuerte Puntos de resistencia Puntos de resistencia Hmm Holm ¿Querés venir a ayudar acá? Holm ¿Querés venir a ayudar acá? Uy, ahí viene el malón Malón Llegamos a la mitad Coño Capaz Llegamos Ele SAL Increíce Llegamos 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 El Ver ¡Suscríbete! ¿Qué es tu permiso? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es tu permiso? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es tu permiso? ¡Losul! No, no están haciendo gosta Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, vamos a tener que crear más amiguitos. Vamos a ir. ¿Qué es lo que te pidió? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos a ir. ¡Vamos a ir. ¿Qué es lo que te permite? ¡Vamos a ir! Vuelvan y quédense por aquí, nos faltan 30% Voy ahora Voy ahora Voy ahora Sí, voy ahora Los gritos de los aldeanos es realmente muy horrible Como sufren ahí, pobres Ellos van y insisten, saben que van a ir a la muerte porque los esperan los nativos ahí, los Sioux No van a atalar igual ¿Cuál es tuط? ¿Cuál es tu세�? Voy ahora Voy ahora Voy ahora Voy ahora Voy ahora Voy ahora pero que hinchabole despertate Cheaton Cheaton Black se los 3 tienen oro acá hacer de un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡90%! ¡Vamos todavía! ¡Vamos que podemos! ¡Vamos! 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 Está listo. Podemos expulsar a los indios de la tierra. Sal y conquista ese poblado. ¡Ah, mirad, ya está terminado. Sí, destruye la aldea de Sux. Bueno. ¿Quieres que incendio un poblado? No han hecho nada. Todavía no. Además, no podemos reclamar el oro hasta que se vayan. No puedo atacar a mujeres y niños. He sido paciente, pero me estoy cansando de tu actitud. ¿Estás con nosotros o en nuestra contra? ¿Qué eliges? Sin ese fuerte, estás demasiado desprotegido para asaltar. Pensé que te había enseñado mejor, chaval. ¡Lo conseguiste! ¡A la mierda! Estamos matando a los aldeanos. ¡Ah, bueno! ¡Wow! Estamos de otro lado ahora. ¿Cómo es? ¡Eh! ¡Oro! Sí, vamos a poder ir a ejército también, porque seguro que nos van a empezar a atacar. ¿Ya estás? ¿Ya existo? ¡Estoy listo! ¡Cierto! Vamos a hacer un mercado. No, un puesto comercial. O sea, nosotros ayudamos a hacer este fuerte y ahora lo tenemos que destruir. ¿Sí? Me pide madera, me pide... Sí, igual no sé para qué pedís y ahora decida llegan los refuerzos. ¿Qué es tu comandante? ¿Estamos metido con el mercado? ¿Qué puedo hacer? ¡Cierto! Estoy, igual no sé para qué pedís y ahora no se meto. No, no hay nada. Yo estoy listo. Sí, estoy listo. Él está esperando para que nos llegue los 250 de madera. y podamos hacer el puesto de comercio ahí está Diego vamos a ver si podemos hacer este ni en pedo este ni en pedo vamos a ver si podemos por acá y tratar de hay un destacamento ahí tratar de hacer este y volvernos y 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